Buenas tardes amigos, bienvenidos a las 5 de millos, esta es la primera vez que sacamos en este formato vía YouTube esperamos que sea del agrado de ustedes, entonces entremos en materia, vamos con la primera el día jueves Adidas presentó la camiseta de millonarios, los que tuvimos la oportunidad de asistir quedamos muy contentos con todo lo que hizo Adidas, la verdad es que esta vez se esforzaron por meter a los hinchas dentro de todo lo que tiene que ver con la presentación de la nueva camiseta los jugadores también estuvieron como pendientes de agradar a los hinchas, de saludar, de tomarse fotos entonces creo que por esta Adidas y la dirigencia de millonarios la hicieron bien, creo que la sacaron del estadio con esta presentación esperamos que de aquí en adelante para todo lo que tenga que ver con Adidas y millonarios nos sigan invitando a los hinchas porque a la final nosotros somos los principales consumidores de ellos el día jueves también en los famosos premios de la Liga Águila que son dados por el patrocinador y que nos dimos cuenta de que a la final una persona escogió fue el sorteo del calendario millonarios tiene 13 partidos en Bogotá yo espero que millonarios aproveche la ventaja de jugar en Bogotá que sea cierto lo que dice el profesor Israel que está aquí acondicionando un equipo para jugar en la altura empezamos contra Patriotas la gente en Twitter pedía empezar contra Nacional, empezar contra Santa Fe, empezar contra Medellín yo creo que es el rival exacto para empezar ¿por qué? porque es un rival no tan complicado es un rival que va a venir a esperarnos es un rival que va a permitir que millonarios tengan el balón y vamos a ver de qué estamos hechos vamos a ver si esos jugadores que trajeron se logran acomodar al sistema de Israel y vamos a ver si frente a esos rivales vamos a tener contundencia pero sobre todo hay que aprovechar los partidos en Bogotá también en redes sociales y por comentarios de conocidos los vi exaltados con los resultados de la pretemporada el partido que en primera media empatamos 2-2 y luego en el segundo partido perdimos 2-1 frente a la equidad esos partidos de pretemporada son más para el técnico no hay que dejarnos llevar por los resultados a mucha gente que le gusta tanto River Midels el año pasado empezaron perdiendo un superclásico de esos de verano 5-0 y terminaron campeones de la Libertadores entonces para todos calma, tranquilidad los partidos de pretemporada son para el técnico para probar, para mirar qué es lo que va a hacer no hay que llevar al extremo a incendiar todo a decir que por qué no le ganamos a la equidad por qué matamos los dos hubo gente que fue a los partidos de pretemporada y empezaron a cantar el famoso movete de que vamos millonarios, de que pongan huevos con calma todo, hay que tener las cosas en perspectiva los partidos de pretemporada son para el técnico, para nada más bueno, las formaciones de millonarios millonarios formó 4-2-3-1 yo le pedí al señor de que por favor Israel no nos fuera a meter ese 4-3-2-1 tan defensivo que tenía el Barcelona de Ecuador al menos aquí va a poner el enganche que va a hacer Jonathan Estrada está clara la defensa de millonarios va a tapar Biconis va a jugar por derecha Lewis los centrales van a ser Henao que va a ser improvisado por derecha Cabe por izquierda y David Machado por derecha esos 5 jugadores están claramente definidos los dos volantes definido el señor Angulo le ganó el puesto a Elkin Blanco me parece un crack ese jugador pintaba mucho en envigado sí, llegó a Medellín tal vez el dinero, las amistades pues lo llevaron a andar preferiblemente chupando que jugando pero no quiere decir de aquí en Bogotá va a pasar lo mismo tenemos que confiar en que Israel, el profesor Lobato y las directivas le van a tener la confianza y cómo llevar a todos esos jugadores que han tenido de pronto un pasado con la bebida, con la noche esperemos que ellos sepan lo que están haciendo viene la primera duda para Israel y la primera duda para mí que es ¿a quién va a poner? ¿a Carrascal o a Robacho? según los entrenamientos y según lo que me han contado va a jugar Robacho de titular esperemos que Carrascal coja el físico necesario para jugar en Bogotá es un jugador joven yo prefería, preferiría que jugara Carrascal pero pues yo no soy el técnico el técnico es el señor Israel y esperemos a ver si le sale que juegue Robacho de titular al lado de Angulo luego viene la línea de 3 definido Jonathan Estrada va a ser el número 10 va a ser el enganche la pelea por la izquierda Henry Rojas se la ganó a Barreto y por derecha otra duda ¿Maxi o Manga? ahorita está Maxi porque Manga tiene unos problemas físicos y no pudo la semana pasada entrenar completo pero el técnico mantiene la duda para mi gusto debe jugar Manga Maxi es un excelente jugador entrando con las defensas ya cansadas siempre lo ha hecho bien el honor y tuvo unos partidos impresionantes siempre entrando y recordemos que Israel pues no quería Maxi Maxi se quedó fue a última hora entonces esperemos a ver quién va a jugar por ese lado por el momento Maxi va ganando la lucha por el puesto y el delantero así Rangel haya jugado el partido pasado con la titular el delantero va a ser Cristiano Ovelar es otro jugador que le falta un poquito de forma y un poquito de adaptarse a la altura pero el técnico confía en él y seguramente el titular va a ser Ovelar el técnico Israel le ha comentado a las directivas que está un poco molesto por el hecho de solo tener cinco suplentes un arquero y cuatro jugadores de campo él mira su nómina y él ve que tiene opciones y le gustaría tener más digamos como en Europa que haya estado ocho suplentes señores de la Di Mayor la plata no es para gastarla en floreros mal hechos la plata es para dársela a los equipos para que puedan pagar los hoteles para que puedan llevar jugadores en el avión pero ustedes con la plata en Suiza y regalando a floreros mal hechos a directivos que el FI que está buscando mala cosa a toda la gente que va a ir el sábado o el domingo al estadio al momento de grabar esto no sabemos cuándo va a ser el partido la mejor energía minuto 10 minuto 15 si el partido se ha enredado no empecemos a putear no empecemos a exigir a joder no tranquilos vamos a llevarlo con calma este es un equipo nuevo son 12 jugadores nuevos que hasta ahora se están integrando al sistema de Israel la calidad de los jugadores es lo que los da a nosotros esperanzas de soñar esto no es ni apoyo a Serpa que todos estamos de acuerdo que no debería seguir en Millonarios ni apoyo al Florero Camacho que también todos estamos de acuerdo que no deberían seguir en Millonarios esto es apoyo a los jugadores a todos muchas gracias por estar aquí viéndome en este nuevo formato de las 5 de Millos a Daniel Cruz de camarógrafo a Luisa Páez a Angélica Bernal que nos han ayudado en el fuera de cámaras ya saben una cosita última esto es toma única entonces ustedes entenderán vamos a irlo mejorando vamos a regalar una camiseta para que la estrenen el día del clásico clásico es el 20 de marzo ¿qué es lo que tienen que hacer? sencillo suscribirse acá o acá donde dice suscribirse comentarla y para entregar la camiseta pues tienen que tener o el abono o boletas de que hayan asistido este semestre al estadio la rifa la estaremos haciendo en las 5 de Millos 8 días antes del clásico buenas tardes a ustedes y como siempre aguate y corazón a millonarios por lo que más la camiseta de que hayan asistido que hayan asistido que se nos da